No se puede olvidar, no se debe olvidar, no dejes nunca de pensar en momentos de belleza y paz. No la dejes nunca al margen, llévala siempre contigo, ese recuerdo de ella, en su cuerpo tú has nacido. Ella te ha dado la vida, ella curó tu seriedad, ella luchó por tu suerte, ella es parte de tu vida. Nunca, nunca dejes de pensar, en el amor de mamá, el día que tú la olvides, tu vida se acabará. Llámala siempre mamá, bella palabra mamá, nada más bello que ella, nunca la olvides mamá. Ella te ha dado la vida, ella curó tu seriedad, ella luchó por tu suerte, ella es parte de tu vida. Llámala siempre mamá, bella palabra mamá, nada más bello que ella, nunca la olvides mamá. Ella te ha dado la vida, ella curó tu seriedad, ella luchó por tu suerte, ella es parte de tu vida.